Hola amigos, bendiciones para ustedes, pues acá nosotros con otro nuevo video, esperando siempre que les guste nuestro contenido, pues, siempre saludos para todos, para todos, así sí que por nombre, un fuerte abrazo hacia la distancia. Y pues por acá se encuentra mi hija Yuri, pues que me trajo una gran muchachona. Hola amigos, bendiciones para cada uno de los que van a ver este contenido, pues la verdad es que venimos aquí con mi mamá, Tragia Renda, amiga de Madleny, que fíjese madre que ellas allá se estudian juntas, ellas están sacando primero básico este año, primeramente Dios va sobre muchos que si el Señor les permite seguir, verá, estudiando y que nos dé a nosotros también valor económico para ayudarlas a ellas. Pues fíjese madre, ellas estaban en la escuela, las dos, dice, iban, que si un compañero, verdad, iba corriendo y se tocó con ella y la votó. Incluso tiene unos raspones aquí, se los acabo de estar yo curando porque los tenía bien infectados, va, nena. Y viera que ella le estaba comentando a Madleny que dice que como le duele esto de aquí abajo. Se puede la caída. Entonces yo le dije, como ella, como visita a Madleny, a veces allá se duerme como son. Son primas también, veá, como ustedes pueden conocer, pues ella es sobrina de mi sobrino, hija. Sobrina de mi sobrino Moncho, hija de Mirna, la hermana de Moncho, Rodríguez. Mi sobrina, diga usted. Es mi sobrina. Como visita a mí porque se hicieron bien, a pesar de que son primas, son bien amigas. Entonces le estaba comentando el día de ayer a Madleny que le dolía bastante el estómago. Y me dice ella, me dice Madleny, mira, mamá, mejor que ella. Dice que no se le duele el estómago. Y entonces le digo yo, vamos a hablar con ella, mañana temprano, vamos a ir a mi mamá y la vas a llamar. Y yo para que mi mamá haga el favor de sobarla, mamá, porque ya ve que así se ha puesto Madleny también. Sí, la vez pasada se usaba Madleny y ahorita, a ver, aprovechándolo, hago una sumasajeadita aquí mismo, ¿verdad? Agarrándolas a las dos, digo. Vaya, venga, se fue en él. No sé, ¿para dónde va? Para acá, su carita ahí, bueno, acá un chico. Vamos a ver, usted tiene que decir si le duele o no le duele su diente. Ay, no, es que una mujer es muy, muy frágil, muy débil. Y viera que Madleny, ella dice, ay, Dios, dice, mire, mamá, me dice, yo iba ese día que yo no aguantaba, me dice el estómago. Pero se dio cuenta, me dice, no más, mi mamita, me sobó ya cuando me dejó de sobar. Y cuando mamá le dice, quedaste ahí un rato acostada, mija, le dice mi mamá. Al rato que se levantó, dice, mamá, me dice, ay, no, dice, qué manos tan suaves tiene mamita que ya se me quitó el dolor. Sí, es que... Y fue porque vieras que hasta le tronó donde mi mamá le subió el estómago, ¿verdad? Ay, eso ya lo tenía, es duro. ¿No te ha asomado ni una vez? Nunca, nunca. Pero durísimo. Y como ella juega pelota. Mira, mira, mamá. No, pura piedra. Mierito, está el vientre. Bien macizo tiene su estómago. Santo Dios. Digo, a nosotros nos gusta jugar mucho. Ay, bien. Fútbol. Este, si pues como ella ya, ¿qué, 15 años tenés, Valena? 15 años tiene y una vez se ha asomado. Y Marleni varias veces, mamá. Sí, varias veces. Porque vieras que ella, como se pone allá con el tío, a jugar pelota, truena y todo. Se caen así, se hacen pa guía. Y para acá. Ay, pero a los días está que ella ya no puede ni medir. Sí, tiene bien bajas. Ve como jugas pelota. Sí, ahí está, ¿eh? Los ojos cierran ella. El tío le tronó tan bien. Los ojos cierran. Los ojos cierran ella del dolor. Y no está bien mal. Sí, por eso se le duele. Santo Dios de... Ay, mía. Tiene bien dolor su estómago. Su vientre más que todo. ¿Oí? ¿Escuchaste? Sí. Así estaba mamá. ¿Y ese es malo, mamá? El malo. ¿Tiene lo bajo uno? ¿Es malo? Es malo porque ya cuando ellas tienen sus hijos, su esposo, que ellas se casen, la que tienen su esposo y sus hijos, ya la matriz la tienen baja. Y cualquier cosita, el aborto. Porque ya está la matriz muy baja. Es peligroso. ¡Peligroso! Sí, yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos pequeñas, era mamita así de mamá, más que no suave. Es así. Era mi mamá. Pero sí lo tiene bien duro. No será que vos estás haciendo duro el estómago. Relájate, ¿no? No. Tiene bien vacío su estómago, por eso. Pero sí, ya le subió, porque hasta aquí lo tenía. Ahorita ya no. Tocale aquí, Ruth, aquí abajo. La parte baja donde tengo. Aquí, ¿ve? Mira, ahorita lo tiene suavecito ahí. Ajá, ya le subió ya. ¿Cómo me gusta Marlene? Por eso es, nena. Ay, Dios mío. Solo jugando pelotas. Igual que Marlene. Va, de ladito para allá. La cinturita te voy a subir. Sí. De ladito. Mira, madre tiene una mancha y no se tiene en la pierna. Sí, esa mancha la tengo yo por acá. Ya viste que sacan la herencia, dijo. Yo tengo. Y esta la tiene Juanito acá. Jackson la tiene atrás. Ajá, Jackson la tiene. Ahí, aquí Merito la tengo yo también. Y la tiene así, ¿eh? Ajá. Sí, la mía. Yo sí venía una de estas. Bueno, nena, voy a hacerte para allá. Ahorita, Ruth. Que se encueste. Hacerte para allá. Ahí, relajate, acostate, acostate, nena. Ay, no. Ay, no. Hice la ronda. Aprovechando. ¿Por qué? Qué grandes piernas. Ay, sí, la ronda. Ay, mamá. Y ella es más chiquita que la otra, ¿eh? Ella tiene 13. ¿Y la nena, la otra? 15. Ese que cumplió, ¿cuándo? El 1 de mayo. El 1 de mayo. El medio de alguien. Trabajador. Sánchez. Ya viste. Y ella, mira. Como solo jugando en pelotas, pasa. Y como el papá de Marlene y pura jirafa. Sí. No, ella dice. Él dice que ella, el cuerpo y el tamaño de Vilma, de mi cuñada, la grande. Ella es bien. Ah, ¿está? Ya ves. ¿Ya ves? Ya no. Pero ella soporta más. Sí, porque ella solo los ojos cerraba. ¿No viste ayer cuando le des... Y la queso, Leongena, ella no soporta, la pobre. La queso, sí, ahorita me... Ay, santo Dios. Ay, ay, ay. Sí, viene bajo, bien bajo. Ay, no, Yuri. Es por jugarte el otro. Sí, como ella no está quieta. Deja de estar meneando. Ay, que las piernotas te miran más, mira. Por abajo. Ay, no. Pero como miras ahí abajo el short, tiene licra. Sí. A veces le digo yo, pero si tiene... Es como cachetero. No es pura licra, pero vea como... Le quedan hasta aquí, vea. Se pone pantalón y también anda cargando la licra. Yo le digo, no, hija, cuando te pongas pantalón, no te pongas... Así hacía yo antes. Mi mamá antes hacía así, a todo se le marcaba en las piernas. Así hacía yo antes. Yo siempre me ponía, pero ahorita ya no. Ya no. Ahorita solo su hilito se pone. No, mujer. No, sí. Ya vieron, su mamita que ya es más grande, les gana. Es solo su hilito y su pantalón y ya. La otra se le queda viendo. Será que el pie siente que usas así de ir a la meta. Ay, no. El glito no. Ay, no. Sí, Marlene también. Iguales están a dos. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, no, mujer. Para atrás. Sí, pasa, se dejaron a la meta. Y ese día que se fue a quedar allá, juntas se quedaron. Sí. Como mi esposo trabaja 24, ellas dos se quedaron en una cama. Y yo y Genesis y el niño, el otro, nos quedamos. A pesar de que en los otros dos cuartos hay otra cama y otra cama. Pero ya no se hallan. No. Sí. Sí, porque como cuando estaba mi hijo aquí, pues, él tenía su cuarto así y el de Marlene así, frente a frente. Solo bajaban la cortina para que ella no lo mirara para allá. A veces allá en la noche se levantaba porque, saber, aunque se mirara así, ella supía la cortina contarle para mirar que ahí estaba el hermano. Y él se enojaba. Ya cuando él se fue para Estados Unidos, este, ya ella se pasó para el cuarto grande donde dormía mi esposo y la nena y el más pequeño. Ya entonces ahí ya se compartieron ya la cama de Isaí, la compartió con ella. Porque ya le da miedo a ella dormir en el cuarto. En cambio, Wendy, la prima de ella, le dice, yo feliz fuera, le dice, si yo cuando hubiera estado sola tuviera mi cuarto, yo lo hubiera decorado bien bonito. Entonces, para mí me da miedo, dice ella, dormir solita ahí. Y porque yo le digo, debería decir. Pues sí, estaban bien mal estas patatas. Sí. Ay, Dios mío. ¿Cómo estamos ahí, Nena? Ay, Dios mío. Qué calor. No se aguanta el calor. Sudó bastante. Y ahí, mira, pone el ventilador. Tal vez ayuda un poquito, ya está bien viejito. Ay, pero, como dijo una señora, cuando yo sea presidenta, ¿cómo no lo he comprado un lugar? Ay, bien, ayuda bastante. Esperando mi refri de doble puerta, estoy ok. Yuri me dijo, cuando yo me vaya para Estados Unidos, vas a tener refri de doble puerta. Esperando que Yuri se vaya para Estados Unidos para tener refri. Y todavía está aquí. Mi hermana esperando su refri, yo bien, empanzada en el río. Ay, no. Hacía tan mucho, no te he dado cuenta de todo. Y mis familiares esperando los dólares. Decían que el pie es muerto con la patata. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Muy bien, amigos, pues ya les mostramos ya lo que es que estas chicas estaban bien mal. Estas niñas. Y se quedaron quietecitas. Allí se quedaron quietecitas, fue porque les dolió. Eso duele cuando a uno les sube en lo que es el vientre. Eso es, les pasa eso por jugar pelota, pues. No hacen caso más que todo. Y bueno, que eso es un deporte también. Sí, a ella les encanta jugar. Pero yo le digo a Marleny va que si juegue, pero que trae la manera de no brincar mucho. Porque eso es lo que les afecta a ella. Sí, eso les afecta a ella. Y cae mucho. Pongámosle que a veces llega otro. Se dan un centón. Ajá. Eso es lo malo. Pues ahí está Brenda, le tronó. Hasta los ojos. Dos veces, ajá. Dos veces le hizo ruido. A Marleny también, pero Marleny no aguantó. Ay, ay, ay. Muy bien, amigos. Ahí nos acompaña Gladys tras de cámara. Nos va a despedir. No faltando yo. Sí, no faltando yo. Bueno, amigos, por acá vamos a dejar este contenido esperando siempre que les guste. Y bendiciones para cada uno de ustedes. Y no se olviden de dejar sus likes. Bendiciones. Hasta el próximo video.